¿Cómo valora la implicación de Anesbath en la lucha contra la trata de seres humanos? La ONG Anesbath juega un papel determinante. En primer lugar, por incluir esta temática en su agenda frente a otras que también son de interés, como hacen otras organizaciones que luchan, por ejemplo, por el medio ambiente. Además, la Fundación Anesbath aborda la trata de seres humanos desde muchos puntos de vista y a partir de numerosos estudios llevados a cabo en diferentes países, lo que ha permitido trabajar con autoridades como en Vietnam o en China. Todo esto ha permitido que nos acerquemos mejor a las necesidades de las víctimas y que así podamos mejorar los servicios que les damos. El apoyo de Anesbath se ha traducido también en la alianza de seis países en la iniciativa ministerial contra la trata en el MIECON, llamada también COMIT, para que así los gobiernos trabajen juntos contra este fenómeno. Como consecuencia de estas alianzas, disponemos de una sistematización de programas y una perspectiva que marca la diferencia, la clave del éxito. Por eso, la colaboración y la implicación de Anesbath es tan importante en la lucha contra este fenómeno.